Después que muchas personas han hecho una gran polémica sobre lo del hijo que supuestamente Octavio Caña dejaría y luego que la hermana saliera diciendo que por favor no hicieran caso a los chismes y rumores que salen por ahí, por fin la joven quien es la mamá del bebé habla al respecto y si quieres enterarte qué dijo quédate hasta el final del vídeo, bienvenidos a famous close up, Georgina quiso como que aclarar este tema y lo hizo a través de su red social de Instagram donde se tomó el tiempo para responder preguntas que le hacían sus seguidores porque la mayoría de las personas quieren tener respuestas, ya por una parte dicen algo y por otra dicen otra y pues confunden a la gente y quieren estar al tanto de cuál es la verdad, entonces por todas las cosas que han surgido ya la gente insiste en saber si este bebé es hijo del actor Octavio Caña y pues hay unas respuestas que dejaría esta joven donde confirma que su hijo no es de Octavio Caña, ella en una de las respuestas asegura de que no es hijo de Benito porque ellos habían terminado desde hace mucho tiempo además, afirma que también la familia del actor están muy claros en que el bebé no es hijo de Benito, entonces Georgina no entiende por qué hay tanto escándalo con esta información porque muchas personas han salido diciendo que Octavio dejó un hijo ya que ella en ningún momento habría confirmado esta noticia y ella comentó que si en algún momento tenía que dar explicaciones o aclarar algo es con la familia de Octavio, no con otras personas. Por otra parte dicen que aunque Georgina está ahorita negando la historia, al parecer ella fue la que dio pie para que muchos comenzaran a especular y hablar de este tema colocando imágenes y vídeos en sus redes sociales y no solo imágenes sino también mensajes que en su momento tuvo con Octavio y cómo su partida física la había afectado, que luego de esto comenzó a sacar fotos de su bebé y la gente allí inició a atar cabos, comenzó a sacar cuentas que si ella tenía un nuevo novio, este bebé no podía ser de esta nueva relación que tenía Georgina porque las cuentas no daban que cuando terminó con Octavio más o menos en enero, febrero, fue por allí donde ella pudo quedar embarazada y en ningún momento salió a decir que esto no era cierto y es verdad que ella en ningún momento confirmó esa noticia pero dio pie que la gente hablara y pensaron que el bebito si era de Octavio en vez de salir desde un principio y cortar por completo con estos rumores, algunos dicen que pues ya que se sabe la verdad pues dejen de estar comentando las imágenes del bebé y olviden este caso aunque conociendo cómo son las redes sociales si será un poco difícil y me imagino que muchos mostrarán su incomodidad porque Georgina tal vez les daría una esperanza ya que en su momento no diría si era cierto o no y que esperó que pasara tanto tiempo para salir y decir que su hijo no era de Octavio. No me quiero ir sin antes recordarles que si les gustó el video déjanos tu like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue todo por hoy en Famous Claws Up, nos vemos en el próximo video. Gracias por llegar hasta el final.